Entre el pueblo Entre el pueblo se escuchó un grito de escaraldón El ciego de Jericó que al maestro le gritó Mucha gente lo callaba y otros cuantos lo empujaban Pero insistente gritaba el ciego de Jericó Mucha gente lo callaba y otros cuantos lo empujaban Pero insistente gritaba el ciego de Jericó Jesús hijo de David, ten compasión ya de mí Jesús hijo de David, ten compasión ya de mí Caminaba el nazareno lleno de paz y de amor Y sonriendo con sus dedos aquellos ojos abrió Caminaba el nazareno lleno de paz y de amor Y sonriendo con sus dedos aquellos ojos abrió Hoy yo grito como el ciego, ten señor ya compasión Mira que yo vengo herido, traigo ciego el corazón Yo grito como el ciego, ten señor ya compasión Mira que yo vengo herido, traigo ciego el corazón Jesús hijo de David, ten compasión ya de mí Jesús hijo de David, ten compasión ya de mí Jesús hijo de David, ten compasión ya de mí Jesús hijo de David, ten compasión ya de mí Jesús hijo de David, ten compasión ya de mí